Bueno, decenas de ultraortodoxos bloquearon este jueves la entrada a un centro de reclutamiento en Jerusalén para impedir el alistamiento en el ejército de varios estudiantes de Yeshiva. Al grito de «Sois unos nazis», algunos ultraortodoxos arremetieron lanzando objetos contra la policía israelí, que detuvo al menos a dos manifestantes. El pasado 25 de junio, el Tribunal Supremo puso fin a una exención de décadas por la que los ultraortodoxos podrán sortear el servicio militar obligatorio. La decisión no ha supuesto, de momento, una llegada significativa de reclutados ortodoxos cuya presencia sigue siendo minoritaria. Desde entonces, la comunidad Jaredim también se ha rebelado contra el gobierno protestando para mostrar su rechazo. Con los frentes de Gaza y Libano, el jefe del Estado Mayor reconoció que hace falta reforzar las filas y pidió examinar alternativas para lograr alistar a los ultraortodoxos. Sin embargo, el gobierno está estudiando un nuevo proyecto de ley que facilitaría amplias exenciones del servicio militar a esta población. ¡Gracias!